Buenos días chicas, bueno vamos a empezar ya con estos vlogs es el primer día en Japón, estamos en Tokio y ya estamos en el hotel, estamos en un hotel en el barrio de Jinza y la verdad que muy bien, bueno no hemos salido todavía pero ayer por la noche estuvimos viendo un poco con el taxi que cogimos bueno fue un Uber que cogimos desde el aeropuerto y os contaré detenidamente como hay que salir del aeropuerto porque nosotros al final se nos hizo bastante tarde tuvimos que recurrir a la opción del Uber o taxi pero bueno hay muchas otras maneras de salir del aeropuerto mucho más económico y también fáciles simplemente nosotros se nos pasó las 12 de la noche y nos quedamos sin el transporte público así que nada vamos a tener hoy el día por Shibuya ahora os lo voy a enseñar todo y esta es la habitación del hotel es pequeñita pero está bastante bien por aquí entras, aquí hay un pequeño armario que vamos a pedir unas cuantas pechas más la cama es gigante, o sea no sé cuánto me da esta cama pero es gigante luego ahí yo tenía que poner mi maleta porque imaginaos venimos con dos maletones uno lo tenemos ahí, otro está bajo la cama aquí hay un pequeño coffee corner aquí está la ventana no vemos muy bien lo que hay pero parece un súper edificio de estos este es el baño que no está nada mal con su ducha con los chorros que ayer nos duchamos nada más llegar y súper bien y luego lo curioso es que tienen el váter separado vale, está en esta otra habitación y esta es la super tele que tiene Netflix pero todo en japonés así que ayer al final nos rendimos así que nada, este es el primer día nos vamos ya me he hecho este look de rayitas con falda vaquera y deportivas os voy contando todo en nuestro hotel hay un puestecito que puedes tomar café y té a cualquier hora gratis y ahora se va a hacer un café para llevar y luego tiene esa opción también amenity que significa todo lo que es la higiene vale, me parece súper curioso que te dan pijama ya nos lo habían dicho nuestros amigos que vinieron el año pasado te dan un pijama Uri se lo ha cogido yo no porque yo ya me había cogido uno pero tienes aquí para coger de tu pijama zapatillas una toalla de higiene bueno, todo cepillo de dientes, cepillo de pelo que ya me he cogido uno porque tiene un tamaño perfecto para llevar de viaje y es muy guay aquí es para hacerte tus propios pancaques no se paga no, don tú free por person step 1, 2, 3 step 1 pues aquí con tu mano aquí ¿hacemos uno? bueno, no, llegaron las maletas pero con mucho retraso y luego fuimos a comprarnos la tarjeta SIM para tener internet estos días y entonces se nos hizo a las 12 de la noche entonces ni la opción de metro ni la opción de bus estaban ya disponibles entonces era o pagar un chofer que era bastante caro o hacer el tema Uber que nos costó creo que unos 60 ¿no? unos 60 euros al cambio y nada yo también saqué dinero tipo en el aeropuerto aprovechamos para hacer como cosas que hay que tener ya hechas porque el tema bueno, el tema de dinero pensábamos que iba a ser solo efectivo pero no también se puede pagar con tarjeta bastante pero bueno siempre se recomienda tener algo de efectivo en estos sitios y nada ahora ya vamos al metro y a Shibuya ¡Suscríbete! 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 Chicas, ya hemos llegado Yuris acaba de subir aquí a este puente para hacer un vídeo ¡Miradle! ¡Mirri! la verdad uy, el zoom que no ha sido nada fácil llegar hasta aquí también es el primer día pero el metro ¡uh! ¡qué difícil es! enterarte de dónde vas y dónde vienes ¡madre mía! además queríamos comprar el Pasmo que es como una tarjeta que va recargando para ir haciendo viajes y nos han dicho ya tres personas que se han soldado que no las hacen más no sé si no nos entienden o es que no hay más yo creo que es que ya se les ha agotado ya no hay más así que hemos comprado un ticket normal como un ticket general en sí de Barcelona y ahora nos vamos en una calle que hay como muchas tiendas de lujo y nos dirigimos a alguna cafetería a desayunar antes de que empiece el mal humor Uri es el guía y aquí va todo el mundo con paraguas por el sol y yo en Tirantes que parezco una turista a tres kilómetros chicas hemos llegado a desayunar vamos a desayunar aquí en The Little Bakery que estaba diez minutitos desde la prada del metro vamos a desear alguna mesa gordi porque lo que quiero es sentarme estas chicas están haciendo fotos chicas hemos descubierto que el sitio al que hemos venido hoy es un poquito como turístico en plan dinero americano pero bueno vamos a ver si mañana encontramos uno más auténtico he pedido un café que parece una sopa un aislate y esto que es como una salchicha con cosas para tener fuerzas para empezar el día chicas ya hemos desayunado en ese sitio que os he enseñado que a ver era un poco así como que hemos visto que no era como lo que nosotros buscábamos pero estaba muy bueno el café y muy bueno el pan con salchicha que nos hemos comido como para compartir porque queremos comer pronto algo típico de aquí y ahora estamos en esta calle que no sé cómo se llama tampoco lo voy a entender si lo leo pero tiene muchas tiendecitas una calle como muy limpia muy minimalista y muchas tiendecitas y ahora Uri se ha metido en esta voy a meterme no sé si puedo grabar o no pero bueno vamos a ver qué tal hola pero aquí está dentro del globito de Merska ya pero ya están en mi cara los cortos me han gustado mucho qué cortos estos no me mola mucho adivina te hemos encontrado en la tienda de Rafa de bicis que Uri se vuelve loco con esta tienda y está mirando y hemos encontrado unos calcetines súper básicos pero que pone Tokio creo que se los va a coger tipo souvenir para ir en bici con el Tokio pijaditas de Uri ah mira aquí hay un poquito de rebajas en Mayots la tienda es súper chula y está en este barrio que está lleno de tiendas y vamos poco a poco probando todo hemos venido ahora a esta otra tienda que se llama Amore ok y solo tienen rosos de Chanel vamos a mirarlos chicas después del glamour de Chanel hemos venido a comprarnos un agua en una máquina de estas que están por toda la ciudad una agüita fresca que hace mucha calor mucha calor y es verdad que no hay basuras en la ciudad pero de repente al lado de las máquinas vending si hay basuras entonces si te lo bebes en el momento o estás por la zona luego vas y la tiras porque si no te toca cargar la botella vacía todo el día está fría sí super me has ido a la tienda Amore que era todo Chanel increíble impresionante pero vaya no bajaba de 3.000 euros al cambio y no y ahora vamos a venir a esta otra que se llama QU vintage que también hay un poquito de todo estamos hoy de tienda en tienda porque el calor que hace hoy es durísimo la verdad pero bueno es lo que hay me das un poco creo que casi se compra cosas pero no oh aquí hay Sandy y Dior una baguetita una baguetita cute porque ya no está de nada en esto ya hemos encontrado el restaurante hay colita pero bueno no mucha ¿no? hemos conseguido sentarnos en el sitio de la carne que se llama yo me he olvidado Yokatsu Motomura Yokatsu Motomura y me hemos pedido un sticky medio para compartir con arroz que es lo que hacen básicamente te lo puedes elegir eso y unas bebidas para refrescarnos hemos tenido que esperar una media hora y hay bastante cola así que bueno paciencia y no venir con mucha hambre porque si no te pones de malo ese es el local que hay como cuatro mesas o sea esto es todo y nada he apoyado aquí la cámara y resulta que esto tiene errores y ahora os voy a enseñar la pinta que tiene todo esto es agua fría no sé o té no sé si es agua o té de qué es té ¿no? o el culo y por qué me picas té bueno si no voy té bueno espera ahora ya me la haré dame pepsi va a mí la pepsi no me gusta mucho chicas esta es la carne el arroz la sopa la salsa lo pones aquí en el fogoncito y aquí tienes como los chopsticks y más 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 fogones yo me he perdido otro arroz y compartiremos esto las dos están muy buenas después puedes comértelo solo o pasarlo por el arroz y coger un poquito de arroz muy bien bueno chicas os tenemos que decir que hemos comido de lujo en este sitio Yokachu Motomura buenísimo recomendado hemos pagado 17 euros al cambio o sea nos ha parecido barato para todo lo que hemos comido encima te quedas lleno pero no reventado así que muy 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 buen lugar muy buen lugar y muy recomendado y ahora estamos en un parquecito ahora sí un poco de paciencia la cola un poco no porque es muy pequeño una tonelada de paciencia en un parquecito que hemos visto aquí cerca para hacer un poco de naturaleza después de todo el día en el asfalto porque os tengo que decir que hace calor 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 aquí estamos llegando a un mini templo perfecto un poquito de purificar Música Os cuento, hemos subido al Shibuya Sky, que es el rascacielos, que tiene como unas vistas al cruce Shibuya y ves toda la ciudad desde arriba y ahora os enseño todo desde fuera. ¡Hola! ¿Qué es? Ya estamos arriba. No puedes llevar nada, ¿vale? Solamente me dejan llevar un móvil porque hace mucho viento, pero las vistas son increíbles. Me recuerda al... ¿cómo se llama aquel que seguimos en Nueva York? Que hacía esquina. Súper mucho. Y aún podemos subir un poquito más. Da un vértigo que flipáis. Este es el Miyashita Park, esta cosa de aquí, que es como un centro comercial con todas las tiendas y que arriba del todo tiene un parque. Entonces puedes irte de shopping y arriba ir a un parque. Igual lo vamos a ver. No sé, ya veremos. Estamos muy cansados. Ya sé lo que es eso. Porque si volvemos a grabar aquí. Estamos ahora abajo, donde lo que hemos visto desde arriba. Ahora hemos venido al meollo a ver el Shibuya Crossin. Y es una crazy locura, mirad cuánta gente. Una barbaridad. Y nada. Es como un Times Square japonés. Y ya está gordiquero. ¿Qué vas a hacer? Vamos a cruzarlo. En serio. Oh my god. ¡Me estamos buscando! ¡Ahhhh! Están de Chibuya Crossin. Están de Chibuya Crossin. Amor, giramos que yo quiero saber el perro. ¡Mirad! ¡Hachi! Con muchos turistas. Chicas, os cuento novedades. Bueno, actualización, quito esto de aquí. Me he duchado, como veis, hemos llegado a casa, a casa, al hotel hace como, a ver, un poquito más arriba, aquí. Hemos llegado al hotel, ahora una hora ya. Hemos cenado pronto, hemos tenido odisea para cenar. Habéis que ha habido como una pausa desde el Shibuya Sky hasta la cena, que os he enseñado que hemos cenado sushi, finalmente. Hemos cenado bastante bien, pero queríamos haber ido a otro sitio. Pero se forman unas colas que cuando tienes hambre, estás cansada, tienes calor, te duelen los pies, es como que no estás como para esperar tanto. A la hora de comer sí que hemos esperado, teníamos más energía y ha valido la pena muchísimo. Pero a la hora de cenar, hemos intentado esperar, pero no, la paciencia se acaba. Así que bueno, hemos cenado en una cadena de sushi que estaba bastante bien, pero creo que está un poco overpriced, un poquito más caro de lo que se puede encontrar. Pero bueno, hemos cenado muy muy bien. Ahí tenéis las imágenes, luego hemos venido directos al hotel. Me he duchado, me he lavado el pelo, que tenía muchísimas ganas de lavarme el pelo y ahora me estaba haciendo la rutina. Le pongo un poquito de aceite en el pelo, me pongo el serum y creo que le voy a dar un poquito de secador. Cuando esté más seco, porque aún está bastante húmedo. Y mirad el secador, qué extraño es. O sea, parece una caracola. Es el secador del hotel. Sabéis que al final no me traje la Dyson porque algunas de vosotras me habíais dicho que no sería compatible a nivel potencias. Así que no lo he traído. De hecho, estamos teniendo, no problemas, pero vaya, que para cargar el móvil, aunque tengamos adaptador, no va muy rápido la cosa. No va muy rápida la carga. Pero bueno, mientras esto se me seca, quería hacer la rutina de noche y enseñaros cuatro cosas. Porque lo que me he traído mayormente son, bueno, las mini tallas de Yepoda y algunos básicos pequeños que me gustan. Así como alguna mascarilla que cuando esté un día muy, muy cansada me la voy a hacer. Pero hoy no, que tenemos que organizar el día de mañana. Entonces, para la noche me estoy poniendo el serum de Purify Hero. Me he traído la mini talla de Yepoda. Y que sepáis que con compras superiores a 69 euros, si ponéis mi código, que os lo dejo por aquí, os van a dar el contorno de ojos de regalo, que es el que me voy a aplicar justo ahora. El contorno de ojos que es este de aquí, The Ice Cream, que está en este putecito de aquí. Y viene de regalo por compras superiores a 69 euros. Así que podéis comprar lo que os guste de la web o incluso lo que yo os recomendaría. Es que si queréis empezar con Yepoda, es que compréis el necesero de las mini tallas, porque es super guay para viajar. Y nada, me voy a poner bastante, que se me hidrate mucho la zona, porque entre el avión de ayer y el día de hoy me noto la cara bastante cansada. Entonces, cuanto más hidratada, menos cansada se me va a ver, porque se va a ver más saludable. Un pasajito por aquí. Y para el día, aunque bueno, ya mañana os lo enseño, me he traído, bueno, como me las he traído todas, me he traído el serum de día, la crema de día, el chuf chuf, que este lo estoy usando constantemente. Ya sabéis que este lo consumo muchísimo. Me he traído este agua micelar mini, un shampoo en seco, mi colonia, este es el serum que os decía del pelo. Y bueno, más o menos eso es todo lo que me he traído. Pero ahora me quería dejar esto puesto. Chicas, buen día, segundo día ya en Tokio. Hoy nos hemos dormido, no pusimos ninguna alarma y de repente han tocado la habitación, el servicio de limpieza. Y era a las 11 y media. Y nosotros nos acostamos, es verdad que tarde, pero no tan tarde. Y nada, nos hemos levantado, nos hemos arreglado con la calma, porque ayer acabamos muy cansados, muy cansados. Y ahora estamos ya en marcha. No vamos a parar a desayunar hoy, nos hemos comprado unos poqui, que son los micados japoneses. Que dicen que son los que se inventaron antes del micado. Que son talcas, sí. Y hemos comprado este tipo, que son como almendrados. Buenísimos. Así que llevaremos también a España para nuestros amigos. Y nada, hoy está anulado para hacer calor. Nuestra ruta de hoy es ir a un templo y luego ir a sitios de juegos y cosas frikis. Barrio de Akihabara, pero no sé, no os recuerdo. Akihabara, no, yo con los nombres regulí. Y nada, ese es el plan. Así que nada, os voy contando. Hoy llevo cortos y chaleco. Y nada, os voy contando. Y nada, os voy contando. Chicas, hemos llegado a este templo y queríamos hacerlo de sellar nuestra libretita. De hecho, ayer empezamos un diario del viaje en una libretita que compramos en Muji. Y empecé yo a escribir todo lo que habíamos hecho ayer para luego ir sellando en cada templo. Habíamos visto en muchos vídeos que era típico ir sellando cada templo que visitas. Vale, pues ya hemos ido a sellarlo y resulta que ya no te sellan tu libreta. O sea que te venden, tienes que pagar por un papel sellado, papel suelto. Y no lo hemos cogido porque yo lo que quería era en mi propia libreta ir sellando los de estos. No que me den un papel enorme con un sello que no sé dónde ponerlo y al final lo voy a perder. Así que nada, ahora estamos en una tienda que hay cosas monísimas. Creo que le voy a coger algo a mi abuelo porque él usa estos pañuelos. Usa estos pañuelos para, bueno, para su higiene. Y creo que es monísimo. Gordi, le podemos coger un pañuelo. He terminado la visita del templo y la verdad que me ha gustado mucho. Os he enseñado también la tienda de souvenirs que había al lado y he comprado cositas para nuestra familia. Me ha parecido que había cosas monísimas. Hubiese cogido más cosas pero tampoco era plan. Que dice Eurika, aún quedan muchos días de viaje. Y nada, luego hemos venido dando un paseíto de nada, de menos de 10 minutos. A este sitio de aquí. Que es un ramen. Hay cola para variar, pero bueno, no nos importa. O de momento no nos importa. Ayer por la noche fue crítico, así que por la noche no vamos a hacer colas. Pero por el día, si vale la pena, igual sí. Bueno, es este ramen de aquí. Os pondré el nombre escrito. Y bueno, este es el barrio. Ya estamos en Akihabara. Que es la zona en la cual luego encuentras todos esos sitios de jugar. De cosas frikis en cuanto a... No frikis porque sean frikis, sino un montón de videojuegos, figuritas, pokémons. Estas cosas que yo no soy nada fan de eso. Pues hemos venido para verlo, porque a Auril le hacía ilusión. Porque a nuestro amigo Aldo, que es bastante friki, le encanta. Y vinieron a jugar y nos lo han recomendado. Así que es lo que vamos a hacer después de comer. Porque como os he dicho... Ay, es que se me cansa el brazo. Como os he dicho, esta mañana nos hemos dormido. Entonces hemos empezado el día casi a las 12 del mediodía. Entonces ahora se nos han hecho las dos. Y simplemente hemos visitado un templo. Pero ayer a las dos habíamos hecho millones de cosas. Así que bueno, hace bastante calor. Decían que iba a llover, no está lloviendo. Pero hace típico bochorno. Pero bueno, preferimos que no llueva. Porque visitar una ciudad lloviendo es bastante más engorroso. Y nada, esto es la cola, como veis. Nos quedan delante como 3, 4 grupitos. Así que espero que no falte mucho. Mira, de hecho nos están pidiendo lo que queremos. Han marchado, eh. Amor, le enseña lo que queremos. Esto es lo que vamos a pedir, que es el número uno, que es el más típico de todos. Uri, le quiere quitar esto rojo. Son como jugas de pescado, ¿no? Yo creo que se lo voy a pedir. Y si no me gusta, pues no me lo como. Y ahora luego os enseñamos el plato. Aquí estamos. Estamos aquí en esta esquinita. Así que estamos aquí en privado. También hay opción de comer en la barra. Y otra vez hemos esperado una media hora. Y nada, aquí siempre te ponen los palillos, los tisus, especias. Esa es una especia que me ha pedido mi padre que le traiga de aquí. Así que tengo que buscar un sitio que vendan estas cosas para comprarle. Que tengo algunos encargos. Y nada, siempre te dan agua, tap water, que es agua de grifo con hielo. Y ese es el plan. Ahora os enseñaré nuestros ramens que pizza tiene. Uri, ¿has conseguido? Sí. A ver. He comprado como un rollo de estuche. Pues te va a la agua. Ah, pues da igual. Este me decía next, next. Sí, es Noragi y Pikachu. Vale, ya le he hablado el ramen. Es lo que yo he pedido. Es el de curry. Uy, nada, vale. Aquí me ha dejado esto. El extra. Hemos venido al centro de juegos, a Akihabara. Vamos a ver si jugamos a alguna cosa. ¿Quieres bailar? Sí. ¿Quieres bailar? Yo estoy muy llena de ramen. Pero bueno. ¡Hemos llegado! ¡Adiós! Chicos, hemos entrado en el Chimlab Museum. Primero te lavan los pies. ¡Ah, que me caigo! Con agua. Y ahora vamos a hacer diferentes actividades. Te hacen descalzar, lavar los pies. Y ahora estamos aquí en el... Cuidado. Y que se me puede caer la cámara. En el suelo este de almohadones. Y almohadones. ¡Ah, qué lucho es este vehículo! ¡Mierda, se me ve todo! ¡Cari, se ve todo! A ver, a foca aquí. ¿Qué os needs? ¿Qué es? Que te lavan los pies para que luego no huela mal todo el trayecto ni manches el suelo. Chicas, hemos entrado en la parte de los flips. Y es súper guay porque va cambiando de color todo el rato. Hay como cortinas de LED. ¡Mira, salgo azul! ¡Dio! ¡Salimos azul! ¡Wow! ¡Rayos urba! ¡Se ha... se ha apagado! ¡Guau! ¡Guau! Chicas, ahora nos han metido el brocha al caldeleche. ¡Amor, mira, para tu pecho! ¡Es verdad! ¡Parece que hay a carpas! ¡Parece! Bueno, se actualizó. Nos hemos venido a... Bueno, hemos cogido el bus de vuelta después del museo, que ha sido bastante guay. Y hemos venido hacia Jinta, que es donde tenemos el hotel. Este barrio nos gusta mucho. Es súper bonito, tranquilo, con tiendas, pero muy... Aquí hay pantalones, Eury. Y como se ha puesto a diluviar nivel diluvio universal, nos hemos metido en un uniclo, que tengo un frío que me muero. Y voy a comprar alguna cosita, he visto alguna camiseta chula y un paraguas, porque lo vamos a necesitar tanto esta noche como quizá mañana o pasado a ratos. Y Eury ha dicho que va a pillar a ver si ve alguna cosa que le guste para ponerse. ¡Qué chula esta! ¿Qué es el plan? Mirar ropita y luego irnos al hotel a cambiar y a seguir. Bueno, no sabéis lo bien que hemos cenado hoy improvisando máximo. Ayer, de camino al hotel, muy cansados, muy cansados, vimos un restaurante que nos llamó la atención porque solamente había japoneses. Que luego hemos descubierto que eran chinos, porque era un restaurante chino. ¿Qué? ¿Puede ser que el estilo sea diferente? Pues puede ser. Lo vendremos a mirar mañana. ¡Pekalú! Deja que les estaba... ¡Ay, mira qué buena luz! Les voy a explicar ahora. Total, que hoy hemos ido a cenar a ese sitio. Y es un restaurante chino que está en Japón. Claro, nosotros no distinguimos. Entonces nos pareció simplemente que tenía muy buena pinta que era comida de barra, gyozas, cosas así. Hemos ido a cenar ahí. Estaba brutal de bueno. No sé qué nos ha gustado, la verdad. ¿Era barato o no? 3.000 son... Sí, 20 euros. Menos, sí. Bueno, muy bien de precio. Y muy bueno, muy bueno, mucha comida. Hemos acabado llenísimos y ahora estamos dando un paseo por... 3.200, que equivale a 20 euros. Pues 20 euros, imaginaros, para cenar los dos. Tipo, dos sopitas que siempre te ponen sopa. Un plato enorme de arroz con huevo, cebolla y cerdo. Otro plato que era berenjena, pimiento, cebolla y cerdo como con una salsa. Buenísimo. Y lo último que era... Ah, y las gyozas, que era la especialidad. Y luego Coca-Cola, agua... Coca-Cola, agua... Bueno, agua tengan siempre. O sea, que es súper bien. Y nada, estamos dando ahora un paseo por Jinza, que es nuestro barrio donde está el hotel, que es donde estaba al lado el restaurante. Para caminar un rato, hace las 9 y media. Y estamos pasando ahora por un Zara de Japón, que es el primero que vemos. Y Bri me dice que el estilo lo ve diferente. Así que igual vamos a venir a echar un vistazo y podemos grabar a ver qué diferencia hay en los precios. Porque yo sé que Zara en España es el Zara más barato que hay. Entonces, a ver. Y nada, os voy a enseñar un poquito la visual de aquí. Pero bueno, aquí sigue habiendo gente. Porque está como muy iluminado. Hay tantas tiendas, fijaos. Ahí está Chloé, Piaget, Rimowa. Ahí está Bastelín, Dior. O sea, es como el barrio, o esta calle por lo menos... Ah, es un barrio bastante bien dentro de Tokio. Es un barrio muy bueno y con tiendas de lujo. Entonces también hay restaurantes muy muy caros como Delicatesen. Pero si callejeas en las callejuelas, hay como ya tabernillas y algunos sitios así más. Illas, illas, tabernillas. Sí, tabernillas, illas. Y también en algún restaurante así como más humilde, más sencillo. Ayer fuimos a una cadena, porque estábamos muertos, de sushi, estuvo correcto. Vaya, iremos a otra que dicen que es la mejor, que los japos incluso van ahí. Que se llama cura. O sea, que veremos a ver si vale la pena o no. Y a ver si nos gusta más que la de ayer. Es la mítica de cinta y tal. Veremos. Y eso. Y nada. Este es mi look de cenar. Por eso he comprado esta camiseta en uniclo. Que es verdad que uniclo aquí es más barato que en España. Al igual que Zara es más barato en España. Y eso es cuento. Por cierto, que me olvidaba, chicas. Que hemos comprado todos estos pokis. Esta mañana os he enseñado los pokis Almond Crush. Y hoy hemos comprado pokis de té matcha. Y los pokis... ¿Cuáles son los otros que no los puedo coger? Los pokis... No, los chocolates. Ah, los chocolates que son como los normales. Y lo que me he fijado es que en este o pesa más o hay más. Porque los de almendra venían... ¿Ocho? Cinco en uno y cinco en otro. Vienen dos paquetes. Bueno, vale. Cinco y cinco, es verdad. Y nada. Eso. Así que luego los probaremos. O mañana. Y los vamos probando estos días para el último día que pasamos por Tokio antes de volver a España. Comprar para llevarnos de los que más nos hayan gustado. Buenos días, chicas. Este es nuestro tercer día. Yo he pasado súper mala noche. Pero muy, muy mala noche. No me podía dormir. A las cuatro y media de cinco y no me había dormido. Así que estoy un poco cansadita. Pero bueno, ya estamos en las calles. Estamos en Narakita Street. Que es como bastante turístico. Por lo que vemos. Un poco más caro de todo lo que hemos visto. Venden kimonos, camisetas. Pero bueno. Nosotros somos turistas. Así que está bien que lo veamos. Y esta calle va directa al templo más antiguo de Tokio. Que es el que vamos a visitar cuando terminemos este paseo. He tenido crisis de vestimenta. En realidad es esta, Narakita. Nakamise. Nakamise. ¿No me lo has dicho al principio? Sí, sí. Narakita, Nakamise. Vale. También queda guay. Creo que es la primera vez que vemos un montón de occidentales en el viaje. Porque nos costaba muchísimo encontrar. Así que nada. Está todo como con tiendecitas. Como veis. Como veis. Kimonitos para comprar. Todo como las ramblas de Barcelona, básicamente. ¿No? Sí. Cuando te ponen así como la comida en dibujos. No la hay que tanto. Es que es para guirista. Sí, es para ser. Mira estas paraguitas. Bueno. ¿Esto qué es? Gorritos, ¿no? Ah. Nada, las vamos contando. Creo que esto va a ser bastante turístico. Así que hacemos lo que viene a ser lo que es obligatorio. Que es llegar al templo. Y cambiamos de zona que hubiese que ir de compras. Velas. ¿Ves? Aquí incluso se visten de geishas para que... O sea, te venden que te visten de geisha para cobrarte la foto. Mira las. Mira las. Mira las. Mira las. Mira las. Mira las. Está lleno. My goodness. Bueno, chicas. Ya hemos terminado nuestra visita al templo este. Pero vaya. Que si venís a Japón, yo no os recomiendo venir. Ya lo hemos visto nosotros por toda España. Por todos los españoles. Porque es súper turístico. O sea, petado de gente y colas por todo y todo turistas. Que no está mal. Si lo queréis ver, podéis venir. Pero yo no vendría si vuelvo a Japón ni se lo recomendaría a nadie. Porque hay muchísimos otros templos que no hay gente. Que estás ahí sola, con gente local. ¿No? Más auténticos. Más auténticos. Bueno, que esto no es que no sea auténtico. Es que está muy explotado. Claro, o sea, es el más conocido. El más grande. Sí. De Tokio. Y se tiene que ver, sí. Os gustará. Si no podéis venir de noche, que quizás están los tenderetes cerrados o algo. Y lo veis iluminado. Pero vaya, que podéis ir a ver otros templos si no queréis tener 50 personas alrededor. No por tema fotos, por tema... Es como... Sentirte en un parque. Las Ramblas o la Plaza Mayor. Sí. Para que os hagáis una idea. Luego aquí alrededor sí que hay como callecitas más... Más auténticas. Pero vaya. Ese es el veredicto. Nosotros ya estamos de vuelta. Hemos estado 15 minutos. Y ya vamos a cambiar de zona. Chicas. Ah. Chicas. Hoy hemos venido a un cura, que es una cadena de sushi. De estas de mesa giratoria. Bueno, giratoria no. De tren. Y lo vimos en un vídeo y nos pareció interesante. Ya que dicen que es en la cadena a la que suelen venir los japoneses. Porque la calidad está bien para ser una cadena así rápida. Porque en España para nosotros esto es como lo barato, lo malo. Pero bueno, vamos a probarlo y os decimos que tal. Creo que está muy bien de precio, ¿verdad? Al entrar coges un ticket. Esas son las mesas. Tienes una pantalla. Que no sabemos cómo va, pero vamos a ver. Vale, aquí te va saliendo lo que puedes pedir. Y luego te va a aparecer aquí con un número que es el número de tu mesa. Y nada, aquí abajo tenemos los palillos. Y aquí tenemos la soja que ya la ha sacado Uri, ¿no? Sí. Y nada, dos vasitos, pero agua caliente no, ¿eh? Porque aquí hay para hacer el té matcha. El té matcha. Aquí hay para hacerte el té matcha. Que yo no quiero, la verdad. ¿A qué? Que se me lleva la cámara. Dos. Orden. Tendrá aquí. ¿Segur? Vale, ha llegado el primer. La primera tanda de Nigiris. Lo que nos falta es el platito para la soja. Claro, me has de gustar, ¿no? Y agua fría, pues pedir. Lo que nos falta es el platito para la soja. Nosotros hemos venido a Omotesando, que es nuestro barrio favorito de shopping. Y me he dormido en el metro. Mori me ha estado haciendo fotos. Tengo las pruebas. Dormida. Y ahora nos vamos a hacer un café para espabilarnos. Aquí no hay azúcar. Ay, bueno. Oh, qué bueno este vaso. Parece de plástico, pero es típico vidrio finito, finito. ¿Se necesita? Pues dulcito. Puedo tomármelo sin. Pero el toque dulce se agradece. ¿Prefieres? Pero bueno, pero como he elegido la versión de cacao y caramelo, no es como fuerte. Está buenísimo. Total. Por mí no cabe. Pues nada de drogas azucaradas. Está súper rico. Hemos pasado por alguna tienda y ahora vamos a ir a unas que él vio el primer día, para que se compre lo que le gustó, porque si no se va a arrepentir. Bueno, pues como mañana ya nos vamos, hoy hay que comprar, o sea, hoy es el último día de vlog, de Tokio. Hoy se tiene que comprar, tenemos que comprarnos todo lo que nos haya gustado, para luego no arrepentirnos. Aunque tendríamos la last chance el día antes de irnos, porque volveremos a Tokio. Sí, exacto. Más agobio, y además el último día yo quiero comprar todo lo que son comidas y regalitos, para ya volver a España. Así que nada, eso os cuento. Hemos pasado por el hotel a ducharnos y cambiarnos, que hoy vamos a ir a otra zona a cenar, y me he puesto este vestido negro, ya sabéis cuál es, con sandalia negra, y el bolsito de Cezanne, porque me quería poner este choker, y con el bolso plata, que es mi bolso de salir a cenar, no pegaba. Así que me lo tengo que cambiar, me voy con el pelo mojado, mañana ya veremos qué tal mi pelo de esta manera. Y nada, el siguiente, el resto de la cena lo grabaré con el móvil, porque ahora no quiero llevarme más peso. Chicos, ya hemos venido al barrio de Yudupu, que hay una callecita que están todas las cabellas juntas, así que son muy chiquitos. ¿Qué pilo? ¿Tienes algo que decir? Ah, vale. Y vamos a comer en este, que nos hemos metido randomly. Por eso se ha pedido cervecita, kirin, ¿de qué me suena mi kirin? Ah, del chino del barrio. Sí, sí, allá. Y hacen como brochetitas a la parrovia, y hay como un caldo, que no sabemos lo que es. Vamos a probar otro. Nos hemos venido a este otro sitio que hace esquina, que se llama Canaya, ¿canaya o canaya? Eres un canaya. Eres un canaya. Y hacen solamente esto, que es como, ahora lo vamos a probar, como una sopita con fideos, tempura por encima y un huevo cocido dentro. Todo el mundo, bueno, antes había mucha cola, mira como sudo. Pero es que tenemos todo el huevo por encima, ¿sabéis? Y estos son los platos. Hemos cogido el número uno. Creo que estamos un y yo sudando la gota gorda, comiendo sopa. Buenos días, chicas. Bueno, último día en Tokio, así que estos son los últimos vídeos. Me despediré de vosotras cuando estemos en el tren bala. Porque ahora mismo estamos en crisis absoluta, maletas, ir con maletas por el metro, no hay ascensores. Tenemos que llevarlo todo el rato a peso. Estoy sudando, como veis. Yuri se ha ido ahora a investigar, porque para ir de un lado a otro hay que activar el Japan Rail Pass. Nosotros lo tenemos comprado, pero hay que activarlo. Y no sabemos dónde hay que activarlo. Así que os voy informando, para que si venís luego sepáis cómo hacerlo rápidamente. Ya lo hemos conseguido, la verdad, que el primer día de activar el Japan Rail Pass es un poco lioso, porque tienes que ir a unas oficinas en persona que te lo hagan. Y había cola, bueno, es un poco lioso, tienes que salirte, etc. Pero una vez ya te lo han activado y te dan el cartoncito, que es un cartoncito, no lo puedes perder porque no hay reposición y nada. O sea, no se puede perder el cartoncito. Ya lo tenemos, es así azul. Y ya nos vamos a Kioto, así que voy a despedir ya el vlog de Tokio. Espero que os haya gustado mucho, que os hayáis dado un montón de ideas y recomendaciones, que os hayan gustado nuestros spots, nuestros looks. Y nos vemos muy pronto la semana que viene en otro vlog de Kioto. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!